¿Tú? ¿Querís grabarlo tú? ¿O querís verlo en vivo y en directo? ¡Eso! ¡Si te voy a caer igual! ¡Fuerte, fuerte! ¡Dale, mi amor! ¡Dale, dale, dale! ¡Primera caída! ¡Te voy a caer igual! ¿Es la esponja de qué es lo que es? ¿Del toro? ¿Le estáis desarmando el toro? Pero es que es difícil porque cuando le da mucho... ¡Natacha! ¡Coni! ¡Mira a tu papá! ¿Qué está? ¿Estás haciendo malas, no? ¡Eh! 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 Me falta un sombrero y la cuerda ahí ¡Eso! ¡Ya vamos que la aprieta a las piernas! ¡Se va a YouTube! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡ следいるin a Caletano, por favor! ¡Ya te queda la última! ¡Dura harto hora! ¡Cale! ¡Hola, mi amor! ¡Anda alluda caletita! ¡Esperate un poco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ¡ �oren! ¿Dale? ¡Apúrate, Connie! ¡Mire, mire! ¡Hola, papi! ¡Oh, el aeropuerto! ¡Sale, sale, Connie! ¡Sale! ¡Ponte la zapatilla, hija! ¡Ya, mi amor! ¡Ya, dale, dale, dale! ¡Igual te irá a YouTube! ¡Oh, eso no va a caer! ¡Ja, ja, ja! ¡Educa! ¡Educa! ¡Pero te has que esperar, po! ¡No, no! ¡No, pues después me toca a mí! ¡Me toca! ¡Me marea mucho! ¡Y yo también quiero! ¡Yo también me quiero tu piel! ¡A ver, Oscar! ¡A ver, puedo ver tu video!